Jefe, en Televisa me decían muchísimo, no sé si pueda decir Televisa aquí, bueno, pero ya lo dije, recuerdo que me decían muy seguido, todo el mundo es indispensable, imagínense yo de 10, 11 años y escuchar todo el tiempo que yo no era requerida, que en cualquier momento me podían sustituir, yo ganaba bien poquito, me daba cuenta que yo trabajaba diario, porque siempre fui con personajes principales y ganaba tan poquito, ganaba una quinta o a veces hasta una décima parte de lo que ganaba alguien, un actor, una actriz que trabajaba dos o tres veces por semana, y yo trabajaba hasta los domingos y ganaba bien poquito, entonces a mí eso se me hacía injusto, y yo siendo una niña, y yo iba y, ¿por qué no me supo en el celo? Gano bien poquito, yo mantengo toda mi familia, no me alcanza para nada para mí, todo se me va en apariencias que realmente se tienen que hacer en el medio artístico, y se me va en la renta, todos ahí pagamos renta, la mayoría, muy pocos tienen su casa propia, a menos que ya tengas muchos años ahí, y me decían, no, es que si tú quieres ganar más ahorita, pues imagínate qué va a ser en 40 años, o sea, claro que no, y si no te gusta, pues todo el mundo es irreemplazable, y es con lo que crece uno, ver el lado no puede trabajar en muchas cosas, siempre los contratos van a ser obviamente en beneficio de la empresa, y cuando yo cumplí 16, que entré en nombre del amor, yo creo que esa fue la gota que derramó el vaso, yo lloraba ahí diario, era un abuso impresionante, si yo me sentía enferma, a mí me gritaban, yo tuve un asistente ahí, que me quería mucho, mucho, yo la quería con todo mi corazón, era como una mamá, ella tenía una hija de casi de mi edad, y ella la despidieron por cuidarme, por ver por mi salud, por ver por mi, ellos pagaban el asistente, obviamente yo no tenía para pagar ese asistente, por lo poco que ganaba, apenas mantenía a mi familia, y yo ya no le debo nada a nadie, o sea, yo ya no...